¡Ali! Hoy estamos en una videita de Roblox Estamos en Fli de Facility Y esta vez estoy en Servidor Público ¡Woohoo! Oigan, estuve leyendo Sus comentarios del video pasado De que les preguntaba Que es lo que les gustaría ver en el canal Y muchos me pusieron Muchos retos de Fli Que prontito los voy a traer Porque no pienso hacerlo sola Y, 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 y Aparte, compis Aparte de Fli, ¿en qué otros juegos quieren que haga retos? Les digo, puede ser en Piggy O, pues, no sé, Tower of Hell Que ya me dijeron el de primera persona Eh, no sé, Arsenal No sé, algo que se les ocurra No solo de Fli, vale, vale Yo los amo Pero, bueno, aprovecho para recordarles Que si les gustan mis videitos Se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita Para que les avise cada vez más de un video Recuerden que subo tres videos diarios Uno a las 9 de la mañana Uno a las 2 de la tarde Y otro a las 5 de la tarde Todo esto, hora, Ciudad de México Vale, vale Correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo Ok Ok También, si ustedes quieren tener la oportunidad De entrar a alguna de mis partiditas Tienen tres opciones La primera es que vayan a mi perfil de Roblox Que está abajito en la cajita de la descripción Este, o me pueden buscar como Itzuli YGT Darle a los tres puntitos A seguir o follow Como les salga Y estar al pendiente Para cuando puedan tener alguna de mis partiditas La segunda es que vayan a mis redes sociales Que igual están abajito en la cajita de la descripción Me pueden ir a dar mucho amor también por allá Pero más que nada en Twitter Que ahí es en donde yo publico los links a servidores privados Y a veces aviso cuando voy a servidor público Vale, vale ¡Ay, Dios mío! ¡Me sentí muy perseguida! Y la tercera es que vayan a... Bueno, que se pueden hacer miembros élite del canal En donde les aceptaría la solicitud de amistad Si no pueden, no se preocupen Que... ¡Uh! Que con la opción 1 y 2 yo sé que podrán A ver, señorita A ver, señorita, por favor ¡No, no! Ay, yo me doy Me lo he quitado muy lenta Vale, gracias, gamer ¡Qué amo! Ahorita voy a salvar a mi compi Que yo espero que se alcance a levantar Por favor, lo espero con todo mi cocoro Porque si voy a salvarlo Sé que me voy a enfrentar a una persecución muy grande Vale, computadora terminada Y voy a tomar un camino un poco largo Porque sé que la bestia se va a ir por el camino habitual Ya ven, va por allá la bestia Ay, no, está aquí enfrente de mí Señora bestia ¿Se puede dejar a mí? ¿Vieron? Pero confí Pero confí, 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 confí Mira entender muy bien lo que está pasando O sea, sí lo entiendo Pero bueno, yo no digo nada y lo digo todo Voy a las gemer... Ay, no Voy, gamer, voy Tú no te preocupes, tú no te preocupes Ya estoy en camino Jamás te abandonaría Sí me vio, ¿verdad? No puede ser Le cerré la puerta al confí Lo siento, confí Pero, pero ya lo había guamaseado En mi defensa ya lo había guamaseado No Vale, ¿para dónde lo vas a llevar? No Adiós, 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 adiós Adiós No puede ser Se la volvió guamase Ay, sí me vio ¡Déjame! ¡Dios! Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tan, 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 tan Espero que mis compis vengan por mí Por favor, por favor Que mis compis vengan a salvarme Vale Ahí va una compi Siendo arrastrada No, por favor Y las demás Gracias, gracias Vale Ven, ven, ven Déjala, déjala, déjala Déjala Déjala, déjala, déjala Tú ven por mí Sabes que de aquí eres Hola, hola, hola Ay, sí me alcanzo a Encerrar, vale Ok, punto para mí ¡Se va a entrar en la caja! ¿Qué? No puede ser No puede ser Ya se saben mis tácticas, ¿eh? Eso no es muy, muy bonito Que digo No, no ¡Compis! Vayan a salvarla, por favor Deja de esta manera salvarla Por favor, compis Necesitamos que nos ayuden Ay, ojalá pudiera Espectear en lo que estoy Encapsulada Pero creo que no van a ir por allá Porque siguen hackeando Ay, Dios mío Creo que esta partida Ya está perdida Eso es lo que creo Qué tristeza Es mi cocoro Pero bueno, bueno, bueno Ya Se congeló Gamer La compi sigue dando vueltas Por aquí Ah Bueno Platiquemos Yo les quiero platicar Porque No encuentro mi webcam No sé Entre todo esto de la mudanza No sé dónde la guardé Y estoy muy preocupada por eso Porque no sé dónde está Y la tengo que seguir buscando Gracias, compi Uy, compi Uy, yo pensé Te juro que yo pensé Que ya no iba a volver a ver La luz del día Te lo jurito Ok Ahora Lo que tengo que hacer Es que no me vuelva A encapsular Porque Porque vaya, vaya Taku, vaya Ay, pero en fin Sí, como es que no encuentro Mi webcam Y estoy muy, muy, muy 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 triste Muy preocupada Vale La compi está por aquí Supongo que está persiguiendo No Está aquí el compi ¿Verdad? Vámonos 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 No sé si la compi Sepa dónde estoy Creo que no Estoy muy nerviosa Lo volví a encapsular ahí Vale Está empezando a buscar En las salas de al lado Está bien No le bajará vida Así que no me preocupo tanto Vale Ya le empezó A bajar la vida No Ahora Estoy muy nerviosa Porque sé que la 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 bestia sigue por aquí Estoy Miren En cuanto lo salve Va a regresar Corriendo No me vio 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 Para que le empiece A bajar La vida Es que no sé Por dónde Se está saliendo La bestia La tengo Más o menos Controlada Pero no mucho Que digamos Vamos Me sé todo El itinerario De la bestia Pues no Hay al compi Se le sigue guamaseando ¿Verdad? Es que Creo que no se está Moviendo el compi Pero no estoy Muy segura Y no lo quiero Abandonar Uy Necesito terminar Ya esta computadora Eh 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 Es que le deja De bajar la vida De repente Vale El compi No se está moviendo Ya no lo voy a salvar ¿Por qué? Pues porque No se está moviendo Esta FK Uff Qué triste Es mi cocoro Tengo la otra Computadora Ya muy avanzada Y mi otro compi No sé Qué está haciendo Ay Gamer En serio Que no Yo 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 Intenté Salvarte Lo intenté Contó mi cocoro Encima Ni siquiera Le está bajando La vida Vale Ya le empecé A bajar La vida Tengo que Tener cuidado Porque Luego la bestia Entra a esta sala Así que Tengo que tener Mucho cuidado Tengo muchos nervios Estoy muy nerviosa Pero Me tengo que controlar Porque un error Puede acabar Con mi vida Y no quiero No quiero No estoy dispuesta Ah 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 Que gane la bestia No 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 chero No chero Vale 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 Terminada Una menos Ni otro compi Sinceramente Sinceramente No sé Qué está haciendo Con su vida No quiero abrir Esa puerta O sea Quiero Pero no quiero Y esta La voy a decir Qué bueno Que esta La tengo Así de avanzada No saben El gran peso Ay Eso Lo espero Que no estén juntas Las de las gemelas Por favor Que no estén juntas Las de las gemelas Que han ido Para allá A revisar Vale Una menos Me puedo ir Con toda la tranquilidad Del mundo Ay No sé También sé Aquí en los En los cosas Estos Había una computadora Creo que no No estoy muy segura Pero creo que no No, no hay Ay ¿Dónde hay una? Es que pueden estar Tan juntas El cine Vale En el medio Había una Pero como falló Estoy segura Que la bestia Va a ir ahí Aquí no hay Vale Está por ahí La bestia Voy a cerrarle esto Aquí hay una No sé si ya Esté hackeada No, 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 no Nada más Está fallada Perfecto Aquí tengo Mucha posibilidad De salir ¡Uy! Encima Estaba nada Encima Ay Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ahora La duda del millón ¿A qué puerta Ir a la bestia? No lo sé No estoy segura No puede ser Compi Ya voy, ya voy Ya voy Ya voy Por suerte La bestia se queda cerca Si no le va a caer la vida Lo luego Y él tiene casi toda la vida Así que lo podemos lograr Lo podemos lograr Lo podemos lograr Vale Uno menos Voy a tener que tomar El camino más obvio No puede ser No me voy a ir Sin ti Compi No le está bajando La vida Vale Ahora sí Buah Está al lado De la puerta No me vio 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 Oh Qué estrés de bestia ¿Está la puerta abierta? No No te preocupes No te preocupes No te preocupes Vámonos 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 Compi Yo me voy Compi Dime que no te fuiste Otra vez a esa puerta Por favor Que me estoy arriesgando Mucho por ti Ay Dios mío Qué estrés Qué estrés Qué estrés Qué estrés Por favor Dime que no estás En esa puerta Aquí hay una Ya abierta No es que no sé No sé Eh Para dónde se fue El compi Dime por favor Compi Compi Vámonos No me había puesto Tan feliz En mi vida Ay Qué felicidad Qué felicidad Estaba esperando El momento En el que dijera Que lo habían capturado Ay No puede ser No puede ser No puede ser Pues ¿Qué les puedo decir? Me siento Muy muy feliz De haber ganado Esta partida Fue bastante Bastante Complicada Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.